Bienvenidos a su canal la historia de autos en México, en esta ocasión les hablaremos un poco de la historia de uno de los autos que muchos de ustedes recordarán, el Dodge Spirit, que al igual que otros modelos de la marca Dodge, en México se comercializaría bajo la marca de Chrysler. Este auto llegaría al mercado norteamericano a principios de 1989, el cual sería ensamblado en la plataforma AA de Chrysler y llegaría para reemplazar al Dodge 600. El Spirit compartiría su plataforma de producción y diseño con el Chrysler LeBarone Sedan, el Plymouth Acclaim y el Chrysler Zaratoga, teniendo como principales diferencias la parrilla y luces traseras. Estos modelos se llegarían a ensamblar en México, en la planta que tiene el grupo de Chrysler en Toluca Estado de México. Incluso en el mercado mexicano, este auto se ofrecería también con la parrilla del Plymouth Acclaim. El Spirit era un sedán mediano, que competía contra el Ford Tempo y el Ford Taurus, y que estaría disponible con tres tipos de motores. Comenzando con un motor de 4 cilindros de 2.5 litros, que entregaba hasta 100 caballos de fuerza. La siguiente opción era el mismo motor de 4 cilindros pero ahora turboalimentado, capaz de generar hasta 150 caballos de fuerza. Y la tercera opción sería un motor V6 de 3.0 litros, el cual entregaría 141 caballos de fuerza, y sería fabricado por Mitsubishi. También estarían disponibles dos tipos de transmisiones, una manual de 5 velocidades o una automática de 3 velocidades, para los motores de 4 cilindros. Mientras que para el motor V6, solo estaría disponible una automática de 4 velocidades. Para 1990 este auto llegaría a México, aunque solo estaría disponible con el motor de 2.5 litros y el motor turbo cargado, junto con una transmisión automática de 3 velocidades, una suspensión delantera de tipo McPherson y barra estabilizadora. Frenos de disco para la parte delantera, y los traseros serien de tambor, dirección hidráulica, ventanas y espejos eléctricos para la versión más equipada, y estaría de manera opcional el aire acondicionado. Pero para 1991 en México se emitirían regulaciones para la emisión de contaminantes, las cuales los motores del Spirit no cumplían. Por lo que Chrysler se vería en la necesidad de mejorar estos motores, y ahora contarían con un mejor sistema de inyección de combustible, incluso mejor que los que ocupaban en Estados Unidos, los cuales ayudaban a tener un mejor rendimiento al automóvil y reducir la emisión de contaminantes. Ese mismo año se presentaría una nueva versión para el auto, la RT, equipada con un motor de 4 cilindros de 2.2 litros, turbo cargado con intercooler, capaz de entregar hasta 224 caballos de fuerza, conectado a una transmisión manual de 5 velocidades, el cual solo estaría disponible en Estados Unidos. Mientras que a México, la versión RT se presentaría con un motor de 4 cilindros de 2.5 litros, turbo cargado de 8 válvulas, que sería capaz de entregar 165 caballos de fuerza, conectado a una transmisión automática de 3 velocidades, junto con frenos de discos en las 4 ruedas, aunque este modelo no contaría con sistema ABS. Para 1992 llegaría al mercado mexicano, como edición especial el Spirit RT, con motor de 2.2 litros, turbo cargado de 16 válvulas, junto con una transmisión manual de 5 velocidades, asientos de piel y rines de 16 pulgadas. Este modelo solo estaría vigente hasta 1993. Ese mismo año, el auto recibiría un ligero cambio en el diseño de su parrilla, junto con un nuevo diseño para sus faros traseros. Pero por desgracia, el Spirit solo estaría vigente hasta 1995, ya que el corporativo de Chrysler le cedería su lugar al Dodge Stratus. Incluso, este modelo llegaría a ser parte de las flotillas de la policía en varios países, incluyendo a México. Y aunque este auto solo estuvo en el mercado 5 años, fue un auto muy bien recibido, y ha dejado grandes recuerdos a sus propietarios. Y es así amigos, que llegamos al final de este video, esperamos que haya sido de su agrado. También queremos agradecerle a nuestro amigo Francisco Martínez, por el apoyo y el aporte de esta y otras fotos. Y al igual que siempre, los invitamos a que nos compartan su experiencia con este modelo. No dejen de estar al pendiente de nuestros nuevos videos. Y si es la primera vez que nos visitan, los invitamos a que conozcan el canal y a que se suscriban. Que pasen un excelente día.